Bienvenidos de nuevo a un programa de entrevistas, retomemos el programa después de l'estima y lo hacemos con el portaveu de Vox, Salvador Benlloc. Bienvenidos de nuevo a Teletorren. Gracias a vosotros por la deferencia de habernos invitado a este programa. Esperamos hacerlo muchas más veces. Claro que sí. Pues bien, animas a comenzar lo que estábamos hablando también, abans de poner la cámara en marcha, que va a ser un año muy activo, sobre todo a nivel político, porque las elecciones están ya así, como aquel que dice, a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina, en mayo estamos ahí y la maquinaria política empieza a moverse con mucha antelación porque además es lógico y normal, empiezan ya los programas políticos, lo que cada uno va a llevar y, por supuesto, la gente que va a llevar. Algunos empiezan antes que otros, nosotros normalmente solemos ser más tardíos. Eso es lo que yo andaba a preguntar ahora. Más tardíos. Ahora que las elecciones son en match, Vox, ¿quién es la segunda manera de trabajar de cara a estas elecciones primarias, no primarias? No, Vox en este caso es la presidencia de Vox en Madrid y sus nombramientos o gente que está alrededor de la presidencia y demás, quienes deciden qué candidatos van a ir, quienes no, si repiten, si no repiten y esas cuestiones. Y más o menos cuándo se decidirá en temps, me referís a este tema. Pues no se sabe, pero por lo que hemos oído y en las entrevistas que le han hecho a nuestro presidente Santiago Abascal, él se ha manifestado que seremos de los últimos en decirlo y así siempre se ha demostrado, con lo cual él dice que antes de final de año, final de año puede ser el mes que viene también o en noviembre, entonces pues bueno, no creo que tarden mucho porque si los demás partidos ya se van postulando con sus candidatos, pues aquí tampoco es cuestión de que nos pillen a todos con el paso cambiado, entonces pues entiendo que no tardará mucho en hacerlo, pero nosotros estamos a expensas de lo que diga la dirección del partido y porque además no nos interesa, digamos, los personalismos, sino que estamos aquí de cara a defender concretamente aquí en la ciudad de Torrent al ciudadano torrentino, a defenderlo y tratar de hacerlo lo mejor posible. Esa es nuestra finalidad. Entonces pues bueno. Y en cara que Udici Disca desde Madrid, ¿a usted le agradaría tornar a repetirse cerca de ellos? Pues yo estoy a lo que ellos digan, estoy a lo que ellos digan porque sí que es cierto que yo no tengo ningún, digamos, una aspiración política de escalar posiciones. Yo entré aquí en política porque estaba jubilado, entonces podía dedicarme a todas estas intervenciones y si el partido cuenta o no cuenta conmigo, pues yo estoy a su entera disposición. ¿Qué me dicen? Salvador, ¿tú quieres continuar? Pues bien, o depende. Entonces no tengo ninguna afinidad con el sillón político. Entonces si me dicen que no, pues yo me iré a mi casa tranquilamente, tengo mis hobbies, tengo mi familia, tengo a mis nietos, con lo cual pues no me causa ningún trastorno. ¿Y cómo? Sí, sí. Incluso a lo mejor también una cierta tranquilidad porque claro, esto es una responsabilidad. Esto es una responsabilidad. Esto es coger una responsabilidad porque tratas de hacerlo lo mejor posible. Unas veces lo cumples, otras veces no lo haces y nunca llueve a gusto de todos. Con lo cual pues habrá quien no esté conforme con tu forma de actuar, pero yo pienso que... Bueno, pero siempre se fa en la mejor intención posible. Por supuesto, por supuesto. Y después de tirar la vista enrere en estos ya casi cuatro años de legislatura, ¿cómo la ha viscut? Bien, vamos a ver. Aquí contamos con un hándicap muy grande, que es que estamos en oposición y en minoría. Entonces, por muchas intenciones o buenas intenciones que queremos aportar y llevar adelante, pues cuando llegan los plenos con las mociones, pues el rodillo, como dice mi compañero Antonio Martínez, nos las machacan. Con lo cual, pero eso nos obice para que nosotros planteemos todas aquellas cuestiones que consideramos que son importantísimas, sobre todo a nivel local. Porque nosotros, nuestra misión es defender los intereses de los torrentinos, que para ello estamos aquí y son los que nos han votado. Entonces, lo que hagan a nivel autonómico o nacional, sí que es importante, pero no está en nuestras manos. Nuestras manos son las políticas de la localidad de Torrent. Entonces, pues eso, aportar el máximo posible de tratar del bienestar y dar soluciones. Como dije el otro día en el Pleno, nosotros estamos aquí porque nos han votado los torrentinos y queremos dar soluciones a los torrentinos. Entonces, claro. Sí, también es verdad que vos ha sido un partido que, malgrat haber llegado por primera vez al ayuntamiento y ponerse en marcha todo lo que es la maquinaria y la administración, que es muy complicado, siempre ha estado haciendo oposición continuamente. Continuamente. Además, tengo que decir que llegamos sin tener ni idea del funcionamiento de esta maquinaria que tú has mencionado, pero gracias al equipo del grupo municipal, los asesores y en general los cuatro que integramos el grupo, pues vamos entendiendo las cosas, digamos que estamos ya en disposición de presentar batalla y poco a poco creemos que nos vamos superando de Pleno en Pleno. Sí que es cierto que ha habido la pandemia por medio, que eso nos ha limitado mucho las expectativas porque nos ha cortado nuestras intervenciones, digamos, manifestarnos más públicamente, aunque en realidad lo que se trata es del trabajo, de presentar batalla con presupuestos, con iniciativas, con la regeneración del casco urbano, en fin, muchísimas cosas. Sí, cosas que animo a hablar ahora, por ejemplo, la última nota de prensa que enviaren va a ser al voltán de que Vox alertaba de una cara oculta en la agenda urbana 2030. Sí, por supuesto, precisamente el otro día en el Pleno se habló sobre la agenda 2030 local, esto viene derivado de la agenda valenciana 2030 y a su vez de la española, entonces presentan esta agenda con un papel de celofán muy bien envuelto, pero que impiden que destapemos, que destapemos el contenido, porque si analizamos el contenido es cuando nos damos cuenta del error al cual se nos quiere reconducir o llevar, porque vosotros que sois periodistas, simplemente por curiosidad, podríais hacer una entrevista o unas preguntas por la calle a nivel de calle al ciudadano y preguntarle, ¿sabe algo usted de la agenda 2030? Yo estoy convencido que el 95% de la población desconoce lo que es, lo de la agenda 2030, incluso hasta el escudo que llevan algunos políticos en la solapa, que no saben, la gente no sabe ni lo que llevan esos políticos, y es el símbolo de la agenda 2030, porque la agenda 2030, no sé si la gente lo sabe o no, pero son doctrinas, doctrinas del mundo globalista, de los poderes, digamos, fácticos de grandes empresarios multinacionales que nos quieren llevar y conducir, pues, por un camino o un sendero. ¿Cómo? Pues, formas de implantarlas aquí en Torrent, con los fondos Next Generation, es complicado hasta decirlo, que no deja de ser, no deja de ser un chantaje, porque le dice, yo te daré fondos, pero tú me tienes que implantar esto que yo te digo, y si no lo haces en tiempo y forma, no tendrás esos fondos. Y nosotros, los que somos negacionistas, como se nos dijo en el Pleno, es que no lo vemos, digamos, acertado ni conveniente, porque ¿qué tenemos que ver nosotros con la ONU o con poblaciones como Bombay o Ceuta o Nueva York? Nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia aquí en Torrent. Hemos de llevar cosas que benefician al ciudadano de Torrent. A nosotros no nos pica lo de Europa dentro del contexto, porque somos europeos, pero lo que nos pica son las políticas de Torrent, de la ciudadanía de Torrent. Entonces, ahí, pues, lo que no puede ser es que quieran aplicarnos eso bajo el pretexto de que vamos a recibir unos fondos. Unos fondos que, como he dicho anteriormente, si no se cumple, no se reciben. Y entonces, pues, bueno. Y el equipo local parece ser que sigue a pie juntillas lo que dicen estas medidas que vienen implantadas por la autonomía, la comunidad autónoma, que sabemos en manos de quién está, y a su vez del propio gobierno nacional de mentir a Sánchez. Sí, pues, parlant ya también, l'hem parlat abans, pero ya también en juliol el seu partit va a enviar una nota de prensa queixantse de que les seues propostes le pasaban el rodillo, ¿no? Totalmente. Entonces, pues bueno, sí que es poco estimulante, por decirlo de alguna forma, que te devanes los sesos intentando dar soluciones a muchos problemas, muchos problemas que hay en Torrent, que sí que son necesarios de acometer y no se hacen. ¿Por qué? Porque están pendientes de las políticas globalistas, de la agenda y demás. Aquí hay muchos problemas. Se podría nombrar, por ejemplo, pues, el soterramiento de las vías del metro, del camino de la Noria, que llevan muchos años reivindicando los vecinos, y lo cual también limita la expansión de ese núcleo urbano, porque quien va a comprarse una casa allí o un piso, si, digamos, está incomunicado con el centro, y el centro lo tenemos a 500 metros, no es que está a 2 kilómetros. En cambio, compramos el Palau de Giner Cortina, que está a 2 kilómetros, que no sabemos en qué se va, para qué se va a utilizar, y que veremos lo que nos va a costar. Y eso son políticas que nosotros estamos en contra, de gastos superfluos. Entonces, vemos más necesario tomar conciencia de los problemas de los vecinos y de los ciudadanos de Torrent, que muestran su interés por sus quejas y sugerencias, que no se nos contesta ni en tiempo ni en forma. Y ha tenido que ser el síndic de greuches el que les llame o les dé un toque de atención, porque nos contestan cuando ellos quieren y como quieren. Hablan de encuestas, de encuestas que hacen, de encuestas en una población de 85.000 habitantes, eso hacen 750 entrevistas. ¿A quiénes? Pues me imagino que serán agentes de su entorno y de su alrededor, pero no les preguntan de los verdaderos problemas. Y cuando esto se manifiesta, hablan de la inseguridad ciudadana, la ocupación, el paro, digamos, las necesidades, por ejemplo, de una buena comunicación dentro de Torrent. Los aparcamientos, los aparcamientos, que es un verdadero problema, porque hemos hablado con empresarios y con comerciantes, y claro, un comerciante lo que quiere es que venga la gente, tenga facilidad para acceder a su comercio y hacer la compra. Pero si no tiene dónde aparcar el coche, si viene de fuera, donde, pues eso es importante, el buscar soluciones. Lo de la Agenda 2030 a nosotros nos tiene que resbalar. Y no con ello quiero decir que no prestemos atención, pero no es lo importante. Lo importante son los problemas reales de la ciudadanía. Sí, porque, por ejemplo, también, el su partido ha demandado inversiones en diferentes barrios, como la Marxadella, o también solucionar socavones que también había en el... Las calles, las calles, sin ir más lejos. La calle en la que yo he vivido hasta que me casé, en Gómez Ferrer, pues a la entrada. No es una calle recóndita, es la entrada. Hay un par de, digamos, trapas de alcantarilla que están más hundidas que el pavimento. Eso viene alguien con la bicicleta, que quiere la movilidad, que me parece muy bien, pero como no ande con cuidado, tropiezo y caen. Entonces, esas cosas, igual que el alumbrado, el alumbrado allí, vamos, es paupérrimo. Cuando salimos de los plenos, si ya es de noche, pues, vamos, aquello parece la cueva de Alí Babá. O sea, que es propicio a tracos y demás. Sí, porque una otra cuestión también es la inseguridad, que ya no només Vox va a denunciar, sino también la resta de la oposición, y además es que el su partido se va a hacer resor de una replegada de signatures por parte de los vecinos de Pared Méndez. ¿Se sabe en qué situación es trobo? Pues, precisamente, esa pregunta que me haces, la hicimos en el último pleno, en Ruegos y Preguntas, saber en qué situación estaba aquello. Porque teníamos noticias fidedignas y de hacía poco, de uno de los afectados de allí, que bueno, que eso no es que se ha cortado, es que va a peor. Porque las terrazas siguen estando vigentes, el ruido, y además, en este aspecto, pues, no se toman ninguna medidas. Y yo es lo que dije, si hace falta a un señor que incumple la normativa local, si hace falta cerrarle el local, se le cierra. Lo que no puede ser es que esto sea su cortijo y haga de su capo un sallo. Los ciudadanos y vecinos tienen derecho al descanso. No puede ser, porque no hay cosa que más fastidie, y eso yo lo he vivido en mi propia carne, que el ruido de noche, que quieras conciliar el sueño y no puedas, porque el vecino de abajo, el de arriba, o el de la terraza que tienes el bar bajo, está dando voces o la música a todo volumen. Entonces, y no se nos han contestado, ni qué medidas se van a tomar. Y apunto yo, es que también estamos cortos de plantilla de la policía local. Queremos la implantación de la policía de barrio, para que el policía y el ciudadano, el vecino, se conozcan, interactúen, se saluden, hablen, sepan los problemas que hay, y se puedan manifestar, decirle, pues mire, fulano, pásale usted nota al ayuntamiento que esto está en esta situación, pero poco se puede hacer con una plantilla muy escasa, muy escasa. Bueno, también, Adite, desde el equipo de gobierno de Jesús Ros están continuamente diciendo que ya no hay un proceso, que van a poner meses efectivos. Sí, pero si no estoy mal informado, desde que va esto que lo solicitamos nosotros, cuando entramos aquí, la policía de barrio, no es que se ha jubilado mucha gente, es que vamos a ver cómo lo solucionamos, vamos a presentar escritos, vamos a presentar oposiciones, y así va pasando el tiempo y va pasando el tiempo. Vamos a ver, hay muchas cuestiones que si se quisieran acometer con decisión, se podrían hacer. Si no se hacen es porque no se quieren, o por desidia, porque dedican ese tiempo a otras cosas que ellos consideran más importantes, la implantación de la Agenda 2030 local. Nosotros, por eso, pedimos que la policía local se incremente el número de efectivos, porque es que ellos están, digamos, imposibilitados las personas de asistir a todo aquello que quisieran ir, pero es que no pueden, porque no se pueden multiplicar. En cambio, si aumentaran la plantilla, e incluso, hasta por decir algo, renovar, renovar donde tienen ellos el... Sí, el retén. El retén. Eso haría falta. Yo he visto en muchas localidades, he pasado por allí, y he visto retén de la policía local que le da sopas con onda al de aquí, y poblaciones, Vétera y Azira y alguna más, que dices, bueno, pero qué edificio más bien preparado y dotado para la policía. Y Torrent, municipio, gran ciudad, que eso está en boca siempre del equipo de gobierno, somos municipio, gran ciudad. Pues bueno, pues de demostrarlo, demostrarlo. ¿Cómo? Pues acometiendo reformas y no gastándose dinero en obras superfluas y en tonterías. También una otra cuestión es, ahora ya que estén a las partes de la tardor, Evox en marzo ya va a demanar que se actuara a la par del barranc de Torrent. También, ¿cómo se encontrará en estos momentos? Pues esperaremos a que venga la gota fría e inunde, Dios quiera que no, pero inunde el barranco, porque las perspectivas del tiempo, el verano ha sido muy caluroso y eso siempre origina pues nubes. Ya me esperéis, sí. Entonces, aquí lo que pasa es que dos para el saco y el saco en tierra, como igualmente se diría. El ayuntamiento dice que depende de la confederación hidrográfica del Júcar y estos a su vez dicen que no, que depende de ellos, pero fuera del límite de jurisdicción del municipio. Es igual. Yo, señor alcalde responsable, me paso por el forro la normativa de la confederación hidrográfica. Si luego, si hay víctimas, ¿a quién le van a pedir responsabilidades? ¿A la confederación? ¿O al alcalde que está gobernando en la ciudad? ¿O lo arregláis vosotros o lo arreglo yo? Bien comunicado para que no hayan sorpresas, es decir, pero yo no voy a coger una responsabilidad cuando no me corresponde, es decir, yo arreglo eso, si vosotros no lo arregláis, pero lo arreglo. Igual que lo deje Mersa, ahí está. Ah, una otra cuestión, sí. Esa es otra. La última vez creo que ya comentamos el TMS. Sí, sí, porque había hagut algún incendio, seguro. Incendio. ¿Qué esperamos? ¿A que vuelva a reproducirse? O sea que hay muchas cuestiones. El tema de la Sierra Prenchiza, por ejemplo, ya sé que a lo mejor incluso no lo tienes en las preguntas. No, pero se parla. Pero un tema que nosotros dijimos el otro día en el Pleno, que lleva ya tres proyectos, tirando de hemeroteca, tres proyectos, todos cuantosísimos, que ha costado ahí nuestro dinero, del ciudadano, estudios y tal, preguntas con técnicos, con vecindario, no, ahora hay que hacer otro cuarto. Señores, ¿a qué jugamos? ¿A qué jugamos? O sea que la Sierra Prenchiza, si se tiene que arreglar, que se arregle, pero ya no más estudios ni más historias. O sea que aquí es más de lo mismo. Sí, y una otra cuestión también que volía hablar es la cuestión del entre, que se va a hacer público, que los ayuntamientos van a tener que pagar una nueva tasa que ha aprobado Pedro Sánchez y que el entre va a aprobar en la mayoría del Partido Socialista, del triple de lo que ya se venía pagando. Bueno, pues eso es a lo que nos conducen las políticas. ¿Y encara el ayuntamiento se ha pronunciado? ¿Si van a percutir en el ciudadano? No, vamos, espero, bueno, me imagino el porqué no se han manifestado al respecto. Esperarán a que pasen las elecciones, si son caballo ganador o son ganadores, pues entonces lo aplicarán. Si no, pues de momento está subyúdice en espera, porque claro, eso supondría más desembolso para el ciudadano, con lo cual son medidas. Es que estén pagando casi, si no, estoy hablando en memoria, pero es a 100.000 euros. Pues fíjate. Tendría que pagar el ayuntamiento de Torre. Pues medidas. En esta nueva tasa. Claro, son medidas impopulares. Entonces, claro, están ahí escondiditas y ahí tapaditas. Cuando pasen las elecciones, si soy yo el que manda, eh, en este caso el equipo del señor Ross, pues, eh, sácalo del cajón que esto lo vamos a aplicar. Tenemos cuatro años por delante, ya veremos. Pero ahora de momento quieto parado y no me pronuncio porque son medidas antipopulares. Entonces, claro, pero 700.000 euros. O sea, y además es que contribuimos con muchas otras cosas que la gente no sabe porque nosotros estamos también en contra de lo de la Federación de Municipios y provincias también. Es otro modus vivendi que hay ahí, que hay mucha gente que come del cuento. Es que hay mucho, 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 mucho. Entonces, claro, todo eso es dinero público, dinero del contribuyente que sale de nuestras costillas. Y eso se podría dedicar a otras cuestiones más importantes, ¿no? A crear chiringuitos y apartados de asociaciones que no sabes de qué van ni qué hacen ni nada. Entonces, todo eso son impuestos. Para que luego me diga el señor, el señor Campos que no han subido los impuestos y demás, claro, no han subido los impuestos porque nosotros también hicimos, digamos, un poco de freno o barrera en uno de los plenos que pedimos que el tema de las plusvalías y el IBI se quitará. Pero ellos nos dicen, no, es que hay que cuadrar las cuentas. Entonces, bueno, las cuentas se pueden cuadrar perfectamente porque yo he trabajado en banca y las cuentas se pueden... Tú no puedes gastar más de lo que ingresas. De lo que hay, ya está. Entonces, si tú bajas de unas cosas y tienes ingresos del otro, además, que no fomentan, no fomentan la inversión, sobre todo la inversión privada, con lo cual crear puestos de trabajo, en fin, está muy abandonado. Aquí el señor Ross tiene hecho su municipio a su imagen y medida y que no lo toquen. Y él está ahí muy bien, es el rey de la taifa y por eso cuando me preguntabas fuera de esto, de cámara, si él iba a continuar. Yo pienso que sí, porque además es que le gusta, es su hobby. Y él se ha arreglado el pueblo a su modo vivendi. Entonces, pero el pueblo evoluciona y quiere evolucionar y transformarse. Y si queremos, digamos, hacer un pueblo más grande, hemos de invertir en cosas que sean atractivas a la gente de fuera. ¿Cómo? Pues mejorando los polígonos, poniendo buenas comunicaciones, facilitando a aquel que venga aquí decir, pues vamos a ver, hasta que usted me demuestre que ya no tiene pérdidas, pues le vamos a eximir de muchos impuestos. Y ese señor pues dirá, pues hombre, pues a lo mejor me interesa. Y ese trae industria, trae puestos de trabajo y a su vez esa gente que está trabajando aquí, pues a lo mejor se plantea el residir aquí en el municipio. Con lo cual, compra viviendas, paga sus impuestos municipales y crea riqueza. Pero si no cuidamos estas cosas, pues mal vamos. Y ya, pero un plin, yo volvía a preguntar que hay selecciones ahí en Match. Vox, ¿cómo se plantea estos mesos, el Grupo Municipal, cómo se plantea estos mesos de así a Match? Pues nosotros seguir trabajando, haciendo oposición sobre temas reales y de sentido común. Porque nuestro partido, cuando a mí me presentaron de candidato, dije en la toma de posesión que nuestro partido era un partido de sentido común. Más que ideología es sentido común. Entonces eso es lo que nos conduce. Y nosotros ahora es, como decía antes, seguir trabajando con miras a que el ciudadano se encuentre más a gusto dentro de lo que se nos permita. Y si no, señalarlo. Y si no, decir, esto no nos gusta porque el ciudadano se queja de esto, de esto, de esto y de esto. Y, pues preparar también nuestro, digamos, ideario o, ¿cómo diría yo esto? Programa electoral. Programa electoral, exactamente. Sí. Entonces, pues, esté el que esté, esto, llevarlo adelante y cumplirlo. Bueno, si somos un partido decisivo a la hora de poder contrarrestar las políticas socialistas o del equipo de gobierno, si somos decisivos, pues lo haremos. Es decir, implantar o llevar a cabo todas estas políticas que nosotros consideramos conservadoras, de iniciativa privada, que generen el fomento del empleo, todas estas cuestiones. Que rebajen impuestos, que no se gasten dinero en subvenciones maldadas, porque aquí, por lo que estamos viendo, cualquier persona que monta el chiringuito, dos o tres personas, pide una ayuda y enseguida la tiene. De ahí que a lo mejor a ti, pues, te hayan recortado o te hayan apartado de la ayuda. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor van destinado a otras cosas que le son más afines a ellos. Y, en cambio, la imparcialidad o la manifestación de aquellos problemas les son incómodos o les resultan incómodos al equipo de gobierno. Y entonces dicen, pues no. Y ahí está. O sea que nosotros es el trabajar y procurar el bienestar de los ciudadanos. Ya sé que son palabras muy manidas. ¿Bienestar o ciudadanos? Sí, eso podría decirlo también. Pero es lo que te comentaba yo antes. Pues fomento del empleo, ¿cómo? Pues cuidando los polígonos, cuidando al comerciante, facilitando que el comprador pueda tener un fácil acceso al comercio. Y una cosa que es muy importante, que yo que he vivido aquí muchos años, yo nací aquí, pues el tema del casco urbano antiguo. Sí, el casco antiguo. Se está deteriorando, deteriorando por estas medidas que se toman de la Agenda 2030. Sí, porque ahora tenemos un ejemplo ahí a las puertas de l'Ajuntament, el edificio que está ahora mismo vallado y que la gente ha de rodear por la calzada en el perill que eso suposa para los vianals y los vehículos que pasen por el costado. Que le pregunten a los vecinos de la zona de l'Alter, la asociación, que estuvimos en una de las juntas, que eran quejas de gente que ha comprado una vivienda con el ánimo de restaurarla, o edificar sin desfigurar del entorno la vivienda, porque yo entiendo que ahí no van a hacer una vivienda de cristalera y modernista, sino una vivienda pues de una altura, dos alturas máximo, con entrada para el vehículo y demás. Han reformado las calles, las calles que las han elevado y ahora resulta que el agua cuando cae les entran las viviendas, porque se han quedado más bajas que el firme de la calle, entonces todos son problemas y eso no lo cuidan, por eso digo yo que hay mucho que rascar y hay mucho que ver y no preocuparse en agendas que no vienen a cuento, la agenda que son medidas que no nos incumben, o sea que y mucho bombo y platillo, o sea que hemos hecho, haremos, no sé qué, y cuando llega el momento nada de nada, ¿qué se dice? Pues muy bien, hemos hablado de todo, hemos estado así muy a gusto. Habrás visto que no te he dejado hablar. No, pero está muy bien, está muy bien, y la graín con siempre, el que esté... Y a vosotros por la deferencia, por la deferencia, lo voy a repetir, que habéis tenido con el grupo municipal Vox, de llamarnos aquí, para que manifestemos nuestro pensamiento y nuestras preocupaciones. Entonces, pues bueno, siempre y cuando nos llaméis, que sepáis que estaremos a vuestra entera disposición y a tratar de colaborar a través de un medio público, o privado, mejor dicho, como es el vuestro, para que lo haga saber y tenga conocimiento la ciudadanía de Torre. Sí, y nosotros siempre hemos agradado a dar la voz a todos, que es lo más importante. Pues res, Salvador, muchísimas gracias de estar aquí. Muchas gracias, mamen, por llamarnos. Y a nuestros telespectadores, les emplacemos a un nuevo entrevistado muy pronto. Gracias.